Buenas tardes a todos. Me complace presentar una conversación entre Enrique Krause, el autor del libro Spinoza en el parque México, que acaba de aparecer en España, publicado por la editorial Tusquets y John Juaristi, como una parte del programa de FAES sobre América Latina. Enrique Krause es hoy, sin duda alguna, la personalidad intelectual más brillante del mundo de habla española. Es un historiador, ensaísta, pero también un ingeniero y empresario, con una larga experiencia en el mundo editorial. John Juaristi es escritor y ha sido catedrático de filología en las universidades de Alcalá y del País Vasco, en diversas universidades de Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellas en el Colegio de México, donde también enseñó y realizó su posgrado en Historia, Enrique Krause. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y, sin más, doy palabra a John Juaristi para que inicie la conversación sobre el libro Spinoza en el parque México. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, Enrique, tu libro es un libro de conversaciones, diríamos, con José María Lasalle, pero es mucho más que una autobiografía. Es un libro muy poliédrico, hay muchas facetas por las que podíamos abordar su contenido, lo que pasa es que no tenemos demasiado tiempo con estas cosas. Pero yo partiría de una definición posible, es decir, es el relato, un relato de la formación de un mexicano nacido a finales de la primera mitad del siglo pasado, un mexicano de abolengo judío, cuyos padres y abuelos llegaron a México, desde Polonia, huyendo, digamos, de esa insegurísima Europa de ese tiempo. Y, además de este relato, digamos, autobiográfico, hablando de tu familia, es también una genealogía de tu pensamiento. Una genealogía intelectual, vale decir, no solo de tu pensamiento, sino de tu liberalismo, de alguna forma. Digamos que esta genealogía abarca tres linajes principales y yo lo que te voy a plantear es que hablemos de cada uno de ellos. En primer lugar, diríamos, estaría el linaje de esos judíos no judíos, en la definición es de Isaac Deusscher, efectivamente, Deusscher se refería, digamos, a esos judíos que sin dejar de serlo, digamos, culturalmente y siendo reconocidos, además, por el mundo gentil, digamos, como judíos, sin embargo, rompen con las tradiciones de su grupo de origen. Bueno, de todas formas, este concepto de los judíos no judíos, tú lo amplías, ese sentido, digamos, en tu libro, para incluir en él también, digamos, a los judíos heterodoxos en general. Muchos de ellos no renuncian en absoluto a su judaísmo, solamente, digamos, lo abordan desde un punto de vista distinto del de la mayoría, del del de la ortodoxia. Es una larga, un largo linaje, desde, comienza, digamos, hablando de Elisha Ben-Abuyá, de Aher, un pensador judío del siglo I de la era común, solamente, digamos, defendido dentro de la tradición judía por su amigo, el rabimir, y que, digamos, dentro de la tradición de estos judíos no judíos, pues, representa, o es el primer apicorós, como se llamaría en hebreo con este término griego que viene de epicuro, obviamente. Bien, arrancaría, por tanto, de Aher y llegaría hasta Hannah Arendt, llegaría, digamos, hasta los judíos, los pensadores judíos heterodoxos, digamos, de este siglo pasado, de los que hemos sido contemporáneos, digamos, por unos años. Y es un linaje que incluye, evidentemente, digamos, como la figura más destacada a Ambaruja Espinosa, a Benito Espinosa, el primer filósofo de la modernidad, de la modernidad europea, un judío que vivió en Holanda, pero es un judío de los fugitivos del Portugal intolerante y del Portugal de la Inquisición, y que, digamos, sus raíces últimas las tiene en España. Probablemente los antepasados de Ambaruja Espinosa eran judíos españoles que huyeron hacia Portugal, digamos, intentando, digamos, escapar, por tanto, de la vigilancia omnipresente ya, digamos, a finales del siglo XV de la Inquisición española y que en Portugal, pues, se convirtieron en esa cosa que algunos autores han llamado los judíos nuevos. Se convirtieron, siguieron practicando, digamos, su judaísmo en secreto y en un momento dado huyeron también de Portugal, digamos, hacia climas, digamos, más tolerantes, en la Francia, pero sobre todo en Holanda, en Holanda, del calvinismo. Bien, además de Espinosa, esta serie o este linaje incluye, digamos, a otros autores que han sido claramente de tu predilección en algún momento. Jaime, por ejemplo, el poeta alemán, el poeta judío alemán, definido por Menéndez Pelayo como el ruiseñor alemán que anidó en la peluca de Voltaire, y Carlos Marx, evidentemente. Carlos Marx en España, digamos, y Karl Marx en el resto del alemán. Bueno, pues, quería que empezásemos a hablar de ellos. Lo que puede sorprenderte, digo, es que incluyas, digamos, a Marx dentro de esta genealogía, de esta genealogía intelectual de un liberalismo, de un liberalismo roto. Sí. Bueno, lo has descrito muy bien. Hacia los años 70, ya habiendo escrito algunos libros de historia mexicana, yo recordé las conversaciones con mi abuelo, que dan pie al título del libro, Espinosa en el Parque México, porque yo hablaba con mi abuelo sobre Espinosa en ese lugar emblemático de la Ciudad de México, que es el Parque México. Y él me hacía ver que Espinosa era el fundador de la, no usaba la palabra modernidad, pero sí, de la defensa de la libertad de creencia, de la libertad de pensamiento, el valor cívico que tuvo, el valor existencial que tuvo, histórico que tuvo, por aceptar la excomunión, pero sin incorporarse a ninguna otra religión, sino creando una especie de religión de la humanidad. Entonces lo admiraba mucho, y él fue, antes que Deutscher, quien me dijo, tienes que leer todo sobre Aher. Aher en hebreo quiere decir, como tú sabes, el otro. Así le decían en el siglo I a Elisha ben Abuya, que era un sabio de ese siglo, y que también se separó de la comunidad, porque no solo porque lo sedujo el pensamiento y la filosofía epicúrea griega, sino porque dejó de creer por algunas anécdotas que recoge el Talmud y que yo más o menos escarbé para este libro. Y entonces concebí la idea en los setentas de escribir un libro sobre los heterodoxos judíos como don Marcelino lo había escrito sobre los heterodoxos españoles. Claro, era una idea utópica, porque yo no sabía alemán, no sabía latín, no sabía hebreo, realmente no tenía una formación teológica, pero lo que sí hice fue reunir una biblioteca. Y en este libro, que está compuesto en cierta forma, de varios libros, hablo en un apartado que llamé, de todo este proceso en un apartado que llamé, el libro que no escribí. El libro que no escribí es el libro sobre los heterodoxos judíos en la historia. Y no lo escribí, pero al no escribirlo y al contar cómo no lo escribí, pues en cierta forma lo estoy escribiendo. Y en ese libro está, como has dicho muy bien, esta genealogía que va de Ajera a Spinoza, incluyo una discusión breve sobre San Pablo, otra sobre un personaje interesante, un historiador del Renacimiento llamado Azaria Ben Rossi, pero luego hablo de Spinoza y sigo con Heine y Marx. Y rescato al Marx, primero, al Marx de la libertad, o el elemento de libertad en Marx. Que yo lo veo clarísimo, que está en los años cuarenta. En los manuscritos. En los manuscritos está allí. Y cuando yo leí, hombre, el dieciocho rumario de Luis Napoleón Bonaparte, bueno, bueno, pues es un texto absoluto, además de que escrito con esa fuerza profética entre el humor y la profecía y esa capacidad de sarcasmo que tenía, además de las burlas que hacía antes en la ideología alemana... A Bauer y al pobre de Moisés Gess y en la Sagrada Familia. Todo ese Marx joven que tiene un coraje inmenso porque lo han expulsado de su labor de periodista. Si hubiese sido inteligente la burguesía de Renania, creo que es, ¿no? Sí. Donde escribía y donde dirigía... La Gaceta Renania. Simplemente lo dejan a Marx allí y Marx hubiera probablemente llegado a una convicción, a un sistema, en fin, digamos, menos total, ¿no? Pero tenía ese tremenda fuerza del escritor. Hay un ensayo reciente de Helen Minck que habla de nuestro Marx y que es el Marx liberal, diríamos. Pues mira, yo no lo conozco, pero... Es de hace unos pocos años. Pero esto... Entonces, yo leyendo... La crítica que hace Marx al populismo, vamos a decir, al Estado en tiempos de Luis Napoleón Bonaparte, hombre, es aplicable a la Venezuela de Chávez y a otros países de América Latina. Bien. Y a otras experiencias. Entonces, claro, Marx, claro que era un... Escribió contra la cuestión judía un libro, francamente, con elementos que dirías tú... Aquí hay una especie de antisemitismo, pero es un antisemitismo a van la letra. Sí, sí, sí. Y realmente lo que está criticando es el capitalismo, pero él se refiere a... El Talmud dice, un judío nunca deja de ser judío. Y cuando hablo con algunos judíos, él en Francia dice, o en Inglaterra, dice, de nuestra cepa, ¿no? De nuestra cepa, sí. De nuestra cepa. Bueno, entonces, yo creo que, además, ahí traigo a cuento la historia de... Es decir, el elemento mesiánico en Marx, que, claro, no es nuevo, pero lo trata Edmund Wilson, lo trata Isaiah Berlin, y yo trato de profundizar un poco en eso. Por eso creo que, en efecto, es un judío. Y, claro, la influencia espinosa, él de joven, se encantó no con la ética, sino con el tratado teológico-político. Tanto así que lo copió y lo estudió realmente. Indudablemente, era el momento más iconoclasta de Marx con respecto a la religión. Bueno, todos estos son elementos que están en el libro, y luego, como dijiste muy bien, ya no tanto de judíos espinocistas, sino ya de judíos modernos. Es decir, Benjamin, Scholem, Kafka, Hannah Arendt, esta genealogía, bueno, y la escuela de Frankfurt, y los poetas de Weimar, bueno, estos son los judíos post-espinocistas, vamos a decir. De fines del siglo XIX, desde el XIX, incluso reaccionan con displicencia, son displicentes con Jaime, pero finalmente repiten el destino de Jaime. O sea, muchos son exiliados. Quería hacerte una... Entonces, este es un poco el panorama. Una segunda pregunta, ya, para entrar en el segundo linaje, y hablaríamos de México, de tu linaje específicamente mexicano, de tu linaje intelectual mexicano. Pero me he acordado, digamos, esta mañana, de que hubo un círculo Jaime en los años 40 en México, en Ciudad de México. Es cierto. Sí, sí, y fundado, digamos, por estos exilados de Europa Central, fundamentalmente alemanes, como Anna Seger, como el marido de Anna Seger, que era húngaro, pero crearon en México un círculo Jaime para el exilio, digamos, alemán antinazio. Los judíos, no solo en México, sino... Anna Seger era judía, por cierto, obviamente. Bueno, no solo en México, en Estados Unidos, ¿no? En el año de 1933 se inaugura la estatua de la Lorelay, que debía haber estado en Düsseldorf, no está en Düsseldorf, está en Nueva York, al lado del estadio de los Yankees. Y Andrea, mi mujer, y yo lo fuimos a fotografiar. Ella lo fotografía y es muy conmovedor. Claro, todos los judíos exilados que extrañan su patria. Con quienes la patria es ingrata, pero ¿quién? Como Alemania lo fue con Jaime, pero que al mismo tiempo aportan una obra permanente y eterna a esa patria que los exila, se ven en la figura de Jaime. Bueno, pasemos a México. Vamos a hablar de bienes mexicanos, entonces, y de las grandes figuras de al menos tres generaciones. Se llama la generación de 1915, la primera de ellas, que sería la generación de Vasconcelos, la de Gómez Morín, la de Daniel Cosio Villegas también. Sí, sí, sí. Después la generación del 29, que sea la de Octavio Paz, fundamentalmente. Y luego la nuestra, una generación del 68, el 68 mexicano, donde hablas de tus compañeros. Pero hay dos figuras ahí que son clarísimamente fundamentales para ti, además de Cosio Villegas, además de estos hombres de la generación del 15. Son Octavio Paz y Gabriel Saiz. Qué bueno que me preguntes de ellos. De Octavio Paz, bueno, Octavio Paz es mucho más conocido que Gabriel Saiz. Gabriel Saiz a mí me fascinó totalmente cuando llegué a México y leí El progreso improductivo. Leí su poesía, que es maravillosa. Hay un poema de él que es como, ¿Cómo nadas, mi vida, sin nada que te vista en las heladas aguas del cálculo egoísta? Sí. Que has tomado directamente el manifiesto comunista. Es un... Bueno, mira, el libro habla largamente de esas genealogías. Digamos, estudié un poco la generación del Ateneo de la Juventud y a Vasconcelos, Antonio Caso, Enrique Sureña. Luego a la generación intelectual de Gómez Morín y Daniel Cosío Villegas, que es la generación siguiente. Luego, y los conocí, los entrevisté, escribí sobre ellos. Luego trabajé con Octavio Paz. Y en mi libro hablo largamente de esa relación de un joven con este autor consagrado, editando, él como un apasionado editor, la revista Vuelta, Octavio Paz. Pero sí quiero detenerme en Gabriel Zahid, porque todos los demás son muy conocidos. Gabriel Zahid no es un hombre del Renacimiento solamente. Es más que eso. La única posibilidad de... El único símil que yo encuentro aquí es Gabriel Zahid, son sus propios antepasados árabes en España. Él es, fuera de médico, que creo que no lo es, es geómetra, matemático, ingeniero, poeta... Lo que hicieron por ahí mata. Es todo. Es el inventor de una teoría del desarrollo en el libro, para el progreso improductivo, que hubiese merecido el Nobel, que de hecho ha sido avalado de los teoremas de ese libro, por matemáticos de talla mundial. Pero claro, Zahid es un hombre que nunca ha dado una entrevista, no se conoce una fotografía de él, y ha hecho absolutamente nada por promoverse. Es más, la única fotografía de Zahid que aparece en tu libro, aparece en el capítulo sobre Ricardo Mestre, que es un anarquista catalán... que fue importante para Zahid y para mí. Pero Zahid, entonces, él decidió que su vida es su obra. Vive en México y es el más discreto de los escritores. Pero es, además de lo que dije, lingüista, historiador de la literatura, crítico literario, crítico de la política, crítico de la sociedad. Además, lo es de un modo, con una originalidad, con una libertad. Entonces, claro está que yo al conocerlo, a los 25 años, él me lleva como 13, vive en plena creatividad y salud. Yo quedé deslumbrado, ¿no? Lo conocía además en la forma más extraña del mundo, porque yo tenía una pequeña fábrica, una imprenta llena de problemas, y lo que hizo Zahid, lo conocí, que era ingeniero. Usted le dijo, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Bueno, le hice caso y tardé 10 años en resolver eso. Pero, básicamente, me acerqué a este hombre maravilloso, que había leído todos los libros. El discípulo de Rafael Dieste, el poeta, fíjate, poeta, dramaturgo, matemático, geómetra, maestro español gallego. Bueno, hay cartas de Gabriel Zahid con Dieste, de teoría de la geometría, que son inescrutables para mí, pero créeme que estamos hablando del gran nivel mundial. Este hombre extraordinario, discreto, sencillo, reservado, gran amigo de Octavio Paz, a quien Octavio Paz admiro siempre muchísimo, ha sido una figura central para mí. Y lo reflejo en el libro, lo quiero reflejar en el libro. Ahí está Octavio, ahí está Cosío Villegas, por supuesto, son las influencias centrales, pero Zahid sí. Y a propósito de Zahid, o sea, este entronque, digamos, de Zahid, con los Dieste, con Ricardo Mestre, etc., con el anarquismo, tú haces también una reivindicación del anarquismo como una de las raíces del liberalismo, sobre todo del anarquismo kropotkiniano. Mira, yo tengo, de manera muy orgullosa, un instinto anarquista, al que no quiero renunciar nunca, que no se me quite ese gen pequeño. El anarquismo, por supuesto, es, la tradición es revolucionaria, y violenta, pero con Zahid yo aprendí algo que Ricardo Mestre, este anarquista español, catalán, que llegó a México y editaba una, y tenía una biblioteca, formó una biblioteca anarquista, donde los jóvenes llegaban a estudiar anarquismo, nos enseñó. Bueno, está el anarquismo de Bakunin, pero también está el anarquismo de Kropotkin, y el progreso improductivo de la obra de Zahid debe mucho... A la ayuda mutua y a la conquista del país. Exacto. Es decir, a las obras constructivas del anarquismo pacífico, no quiero llamarlo Tolstoyano, yo prefiero el kropotkiniano, ¿verdad? De Kropotkin. Y sobre todo, en el anarquismo, en el aspecto político, reivindicar la desconfianza del poder. Bueno, mestre, nuestro querido mestre en la peña que teníamos, ahí iba a Zahid, ahí sí iba, no tenía desconfianza del poder, tenía repugnancia del poder. Yo no diría que llegó tanto, pero repugnancia, pero sí, toda la... Todo tipo de prevenciones. Todas las prevenciones imaginables y las que no imagino también, porque creo que del poder, como decía Octavio, que también tenía su... su gota anarquista, decía, del poder sale mucho mal y poco bien. También Cosío Villegas le descubría en su biblioteca, husmeándola, cuando escribía su biblioteca, su biografía, varios libros de anarquismo, ¿no? Es decir, ahora... Sin embargo, la tradición revolucionaria americana, la traducción revolucionaria maoísta, etc., adora el poder, ¿no? Adora el poder. Y Lenin. Y Lenin, por supuesto. ¿Y cuál era el problema de Marx, que veía Bakunin, finalmente? Y Proudhon, sobre todo Proudhon, pues el problema del poder. ¿No? Bueno, y... Frente a lo que el sendero luminoso utilizado como consigna aquello de Mao, de que salvo el poder, todo es ilusión. Te das cuenta. Entonces, bueno, todos, claro, representan al pueblo, ¿verdad? Y la dictadura del proletariado, bueno, muy bien, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Bueno, durará una eternidad, ¿no? Y no es el proletariado, sino es el partido. Bueno, no es el partido, es el secretario. Es el secretario general. Bueno, el secretario general es el todo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a Castro, a Stalin, a todos estos. Entonces, esto me sirvió mucho para enfrentar al PRI y a cuanto poder institucional o sobre todo personal. Ahora, en el caso de... Entonces, esto... Como historiador, además, ha sido... Tú y yo, ¿sabes una biografía del poder? Sí, pero para extirparlo. Para extirparlo, sí. O para... No una apología del poder, sino una biografía. Es casi una especie de psicopatología del poder. Sí. Pero, bueno, ahora, te diré, esa... El liberalismo y el anarquismo... Bueno, digamos que el liberalismo es un anarquismo adulcorado. No, porque, claro, como decía Borges, el anarquismo es maravilloso, el mejor de los sistemas. Lástima que no lo merecemos. Bueno, no lo merecemos, pero sí le merecemos un liberalismo democrático que ahora está en crisis, pero... El padre de Borges, Jorge Borges, era además un anarquista es penseriano. Penseriano. Que además, yo lo he... Yo creo que entonces tenía ese instinto y eso está. Ahora, con respecto al poder, únicamente quiero agregar, vinculando el primer tema, este segundo con el primer tema, yo sí estoy completamente seguro de que nadie que conozca, y menos un judío, hijo de judíos europeos, que conozca a lo que se llegó en el siglo XX por el hechizo de un hombre, una persona, llevando a las masas del pueblo más culto de Europa a volverse un pueblo genocida que provocó la muerte no solo de los seis millones de judíos y de un millón de niños que decía siempre mi abuelo, explícame el millón de niños, ¿no? Bueno, esto es... me va a acompañar siempre. Inmediatamente detrás del demagogo, del hombre que aturde y embruja a las masas, hay mucho más que un flautista de Hamelin que sí los lleva al precipicio. No, hay un genocida en potencia, ¿no? Entonces, y eso también lo entendió Max Weber de alguna forma en sus ensayos y en sus conferencias que yo... Si hablas a propósito de Ernst Toller como discípulo de Max Weber, que no entendió, digamos, lo que... No, no entendió porque no podían entender porque... hechizados por la idea de la revolución pensaron que... que podían instaurar la utopía. En fin, y ese es el segundo periplo y nuestro elogio es ahí. El tercero sería, digamos, el de los pensadores antitotalitarios, los pensadores de la disidencia antitotalitaria o los antitotalitarios en general ya en la segunda mitad del siglo XX que han sido importantísimos. Aunque arrancan de la primera mitad de los pensadores que tú has conocido y que has entrevistado, que los difundiste además a través de Vuelta, a través de la revista que dirigías con Octavio. Sí. Y pensadores como Daniel Bell, pensadores, digamos, como Kolakowski, como Les Kolakowski y sobre todo Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, yo que conocí eso fue mi deslumbramiento, digamos, en el México de los 80. Digamos, conocer a estos pensadores. Yo creo que soy el primer escritor español, autor académico que citó, digamos, a Isaiah Berlin en una publicación en España, pero creo que lo aprendí en México y lo aprendí de vuelta, digamos. Estos pensadores que han sido fundamentales, digamos, para nuestra generación, a los que tú conociste directamente y que tuviste la inmensa suerte de tratar y de aprender de ellos directamente. Realmente has hecho una clasificación exacta. La lectura de ese mural histórico que yo intento hacer en ese libro, que son las tres genealogías, que te agradezco muchísimo, porque yo no lo había visto así, pero sí, es la genealogía judía heterodoxa, es la genealogía judía, no judía y judía heterodoxa, ¿verdad? Luego la genealogía mexicana y luego la genealogía de los pensadores antitotalitarios del siglo XX. Entre ellos, claro, está Orwell, que es, yo creo que junto con Kafka quien... Kafka vislumbró el siglo XX, pero Orwell vislumbró el XXI. Orwell nos vislumbró a nosotros. Para mí, es Orwell el mayor visionario y hay que leer 1984 muchas veces y los ensayos previos al 84. Y el prólogo a los ucranianos, fíjate, que es poco leído, que escribió el prólogo a los ucranianos a la edición ucraniana de La Granja de Animales. Es fabuloso ese prólogo, en donde dice que se imaginó la Granja de Animales cuando estando en algún lugar de Inglaterra, en un rancho, vio cómo maltrataba un... estaba en una carreta y cómo maltrataba su caballo un señor. Y entonces dijo ¿y qué pasaría si el caballo toma el poder, toma las riendas? Bueno, en fin. Entonces, Orwell, yo nosotros en la revista Vuelta vivíamos una condición de soledad, que es nos oponíamos a las dictaduras de derecha, a los militares, activamente, de América Latina, pero también a Cuba y a la guerrilla centroamericana y lo que proponíamos era la democracia. Y por proponer... El salvador, el sandinismo, el frente... Eso lo escribió Gabriel Zahid. Y Octavio Paz recogió sus ideas y las ideas defendió esas ideas en Frankfurt y quemaron su oifigie. Entonces, la izquierda revolucionaria de mi propia generación, muchos de los cuales ahora ya se volvieron, se convirtieron a la democracia liberal, a una no muy temprana edad, nos dejaron solos y no quisieron dialogar con Octavio Paz. Y yo era el único miembro de la generación casi que estaba con él, con Zahid, y dando la pelea en polémicas tremendas, algunas de las cuales recojo en el libro, sobre todo las primeras. Qué fácil era decirle a Octavio Paz, reaccionario, hombre de derecha, se ha olvidado de la revolución, su raíz, etc. Lo que creó Octavio Paz era la libertad y la democracia. Y creía siempre que era posible el socialismo en ese marco, lo creyó. Bueno, yo vivía esas circunstancias y me dije ¿cómo puedo aportar más aquí? Bueno, vamos a traer a los pensadores, él traía a los pensadores franceses, que eran los suyos propios, sus propias tradiciones, y traía a los españoles, trajo a Semprún, trajo a Goitizolo, trajo a Fernando Sabater, que ya eran, que ya venían de vuelta, nunca dejaron de ser socialistas. No, en esos momentos todavía no lo dejaron. Nadie lo dejaron. No, eran gente que se definía como gente de izquierda, y obviamente... Pero que estaban descubriendo la importancia de la libertad política. Pero yo necesitaba aportar algo más y entonces yo fui al mundo anglosajón, que no era tan cercano al de Octavio. Ahí vamos a hablar en el final del libro, que me parece fastuoso en ese sentido, porque hablas de una modesta proposición tuya. Sí, exacto. De tu propuesta que es por una democracia sin hacer. Exactamente. Es el libro que escribes en Oxford en el año 83. Es un ensayo. y que yo leí en el 86 en México. En México. Yo creo que de Planeta. Sí, de Planeta. Pues mira, fui y conocí a Isaiah Berlin en 81, lo entrevisté, publiqué, en 83 entrevisté a Kolakowski, publiqué, y empecé a decir, bueno, a ver, quien ha estudiado mejor al régimen soviético, pues es Kolakowski, y a toda la tradición marxista es Kolakowski. Y quien ha estudiado a los pensadores rusos mejor es Isaiah Berlin. No había que refutar al nazismo-fascismo, había que refutar al totalitarismo soviético que todavía en esos años, en los 80, no solo existía, sino se creía que iba a ser permanente, eterno, ¿no? Bueno, en esa lucha estábamos. Y, bueno, en Oxford, en efecto, en 83, a fines de 80... Lo que me pareció grandioso es que además es un libro muy británico y muy oxonense y es un libro que le gustó muchísimo y cuando lo conocieron a mis amigos Juan Pablo Fusi y Pepe Varela que habían estudiado en Oxford y que eran discípulos de Raymond Carr en el Centro de Estudios Ibéricos en el San Antony y, claro, digamos, eso de recurrir a Luina Mier para explicar lo que estaba pasando con el PRI, por ejemplo, pues le... Sí, por ejemplo, eso es... Es una enseñanza de la historia, ¿de dónde se pueden sacar las historias? Exacto, y dije, bueno, digo, los mexicanos no son marcianos, ¿no? Y los ingleses tampoco, digo, son seres humanos, ¿no? Entonces, Luis Namiere había estudiado el siglo XVIII y allí... Y de pobres la época del dominio Weed, etc. El dominio Weed, exactamente, y las caricaturas, de Hogarth, de Hogarth, de Rawlinson, de todo este mundo de la caricatura inglesa. y las fraudes electorales, y las fraudes electorales, y lo que se llamaban los Rotten Burroughs, que eran... Los Burgos Podridos, Los Burgos Podridos, en donde los llevaban a votar a los muertos y ahí desenjogar tanto al señor moribundo que le firme aquí. Y entonces, este es el PRI y, bueno, ¿cómo salió el PRI de esto? Pues, digo, ¿cómo salieron los WICs? Con una reforma que propuso, básicamente, Edmund Burke, a quien admiro mucho, un liberal conservador o un conservador liberal y esta reforma consistía, bueno, pues entonces, partidos, competencia de partidos, elecciones libres y... Y ahí nació el Times, el periódico, Libertad de Expresión, y lo escribí, lo escribí en 1980, en enero de 84 apareció, ese ensayo, el libro apareció dos años después. El ensayo apareció primero en Vuelta, ¿no? En Vuelta, en 1984, en enero. Y en ese ensayo, me acuerdo que me pasó, desde luego, el gobierno me mandó a una persona del gobierno, ya lo puedo decir, esto casi no lo cuento en el libro, pero decir, te vamos a responder con un ensayo igualmente largo, le dije, no, los editores tenemos la facultad de decir que la respuesta no tiene por qué ser igual que el largo, y entonces, me dijo, era Manuel Camacho, que era un hombre inteligente, y era amigo mío, entonces, me mandó su respuesta, le dije, mira, no está bien armada tu respuesta, déjame ayudarte, y lo ayudé a editar la respuesta contra mí, salió muy bien, contra mí muy bien, pero contra mí, eso hacía Santo Tomás y Aquino, al parecer, al menos, es la leyenda, en las disputaciones, ayudaba a los, sí, porque le daban, le daban pena, le daban, bueno, pena, no era mexicana, le daban pena, y tenía una cierta compasión, digamos, pero también, la voluntad muy razonable, y además, lo que decía Santo Tomás, es que hay que organizar el pensamiento del adversario, cuando es un pensamiento caótico, y cuando no se entiende, me volví tomista, en ese momento, entonces, eso está mal, con la izquierda, no tuve que volver a ningún tomista, porque me lanzaron, todos los ataques que te imagines, y un amigo mío, de izquierda, me habló por teléfono, y me dijo, aquí, en nuestra revista, queremos que nos vengas a explicar eso de la democracia, eso de la democracia, entonces, ahí te das una idea, y sin embargo, a los pocos, a poco tiempo, el gran escritor, historiador, trotskista, Adolfo Gili, y, junto con Eberto Castillo, y otras figuras de la izquierda, eran figuras de tu generación, ellos eran, eran algo mayores, 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 y Eberto Castillo, mucho mayor, presentaron el libro, con muchos elogios, porque ya nos dábamos cuenta, de que esa era una salida para México, entonces, Gili escribió un artículo, que me complació mucho, con el que yo había, polemizado, la modesta utopía, mi modesta utopía, mi modesta utopía, la modesta utopía, y ese título, que es un poco como, el manifiesto, en realidad, es una apelación, digamos, al sector, digamos, más, razonable, por una democracia, por una democracia, sí, y, bueno, porque, claro, la democracia era formal, la democracia era burguesa, la democracia era, todos los adjetivos del mundo, quítale los adjetivos, y vamos a volvernos democráticos, y bueno, esa idea, que naturalmente, no es mía, viene de atrás, viene de Madero, es la democracia maderista, es la idemocracia que defendió Vasconcelos, en su momento, antes de volverse, un monstruo de la derecha, es la democracia, en la que creyeron, bueno, yo diría Vasconcelos, Gómez Morín, creyó, ni Octavio Paz, ni Cocio Villegas, eran muy demócratas, en cambio, Gómez Morín, sí, Gómez Morín, sí, es que es muy raro, es que yo fui tratando como de integrar, por ejemplo, Octavio Paz y Cocio Villegas eran liberales, sin duda eran liberales, pero no demócratas, o sea, al pueblo, y Manuel Gómez Morín era más conservador, pero era demócrata, era demócrata, plenamente demócrata, creía en el pueblo, pero no era liberal, o sea, no, 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 esto de que cualquiera piense, y la libertad de creencia, y que no, entonces, había que ir poco a poco, tomando de aquí, de allá, pero como no había ninguna figura, no, pues, había que crear una modesta utopía, y en este, está muy bien, o sea, para mí fue fundamental ese libro, o sea, y yo, el libro, este libro, Spinoza en el Parque en México, se detiene, justamente, en el momento en que escribo ese libro, porque fue el momento de entrar a la palestra de la vida intelectual, y de ahí para acá han pasado casi 40 años, no narro nada que en mi libro este, Spinoza en el Parque en México, de esos 40 años, porque este es el libro de una formación, de una... De una bildung, como dicen los alemanes, pero tiene, dejaros, la bildung, la bildung liberal, pero tiene detrás, digamos, otros, su propio linaje libresco, yo lo que reconozco detrás de este libro, son otras obras tuyas, como Travesía liberal, clarísimamente, o sea, ahí está, digamos, también, de alguna forma, esbozado, lo que es, digamos, el avance, digamos, a través de estos pensadores, a través de tus entrevistas, Bajo la forma de la conversación, bajo la forma de la conversación, ir a buscarlos, ¿no? Ir a buscarlos, y tratar de que me orienten, leer sus libros, y sentarme frente a ellos, pero no con la entrevista, dígame cuándo nació, y tratar de que me orienten. Es la conversación, la conversación, es la única forma posible, de la enseñanza. Volvemos a Gabriel Saíd, cultura es conversación. Cultura es conversación. Y yo sí lo creo, sí lo creo, y por eso, la forma en la que eligen, la conservación. Saíd, que tiene esa raíz cristiana, de árabe cristiano, etc., palestino cristiano, yo creo que tenía presente, incluso, lo que pensaba Tomás de Aquino, de la conversación. Tomás de Aquino, para Tomás de Aquino, la enseñanza era fundamentalmente, conversación. O sea, las disputaciones son conversación. Él es un hombre que ha tomado, muy en serio, el estudio de la teología, y de la patrística. Entonces, me estás iluminando ahora, porque yo, que no, tuve mi momento tomista, nosotros lo teníamos por obligación, al reescribirle a mis adversarios, sus ataques, la verdad es que estoy pensando, que seguramente fue una, una inspiración. Y bueno, en la tradición clásica, en la tradición medieval, los libros se escribían, como conversaciones, ¿no? Como conversaciones, o sea, la transmisión del, la transmisión del saber, se hacía, digamos, en la discusión, que en realidad, la disputación era una conversación. Y en esto, pues hay que agradecerle mucho, a José María Lasalle, que se haya plantado, conmigo, en mi casa, a decir, vamos a, a empezar a hablar de tu vida, y me dijo, yo creo que tú eres un heterodoxo. Me pareció mágico, que me preguntara eso, porque eso abrió la llave, de una conversación, que me ha llevado a muchas otras, y que me ha tenido aquí contigo, John, a quien, pues esto, que tú sabes, que no vamos a llegar hasta aquí, porque el tiempo ya no se ha acabado. una conversación contigo, pero muchísimas gracias. en el Parque México. Hay que pronunciarlo al español, la espinosa. Espinosa. Es una grafía que me dispuesta mucho. Espinosa, en el Parque México. Ha sido una conversación de dos sabios, y yo espero que nuestros espectadores entiendan bastante, por lo menos, y que les inspira a leer el libro, que es lo más importante. Por lo tanto, muchísimas gracias, y aquí es momento de concluir.